Lavarse las manos de forma correcta puede ahorrarle muchos padecimientos a las personas. Con el lavado de manos adecuadamente nosotros prevenimos múltiples enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Hablamos de diarreas, cualquier tipo de diarreas, llámese salmonella, chingela, cólera y respiratorios, desde un simple resfriado hasta una influenza. Este 5 de mayo se conmemora a nivel mundial el Día de la Higiene de Manos. Como hemos visto nosotros reflejado que el lavado de manos correcto es un impacto en nuestra salud. Lo vemos desgraciadamente después de esta pandemia de COVID, que iniciamos en el 2019, en diciembre de 2019, y que se nos ha extendido hasta la fecha del día de hoy, donde las estadísticas no mienten y las enfermedades diarréicas bajaron su estadística, las enfermedades respiratorias, resfriados comunes. Entonces, aún más se ve reforzado que un adecuado lavado de manos es fundamental para nuestra salud. ¿Qué opinan los generaleños sobre la importancia de lavarse las manos de forma continua? Es lo más seguro, para tener un seguro de que anda bien, porque uno anda en la calle y anda cogiendo cosas y ya no sabe lo que está cogiendo, entonces las manos son muy contaminadas, se contaminan mucho, entonces bueno, para eso es muy importante. Demasiado importante, porque de hecho se nota, desde que empezó la pandemia y todo el asunto, todo el alboroto, la gente no tenía implementado el lavado de manos al 100%, y para evitar lo del COVID fue necesario, o sea, fue como una educación que se hizo para la población y en base a eso, tal vez no se pudo evitar del todo lo del COVID, pero sí lo de las gripes, influenza y demás. Entonces, al usted no tener una buena educación de lavado de manos, fue que casi que prácticamente pase enfermo, porque digamos, si la gente de verdad anda las manos limpias, de verdad no hay ningún tipo como de contaminación, o sea, se reduce demasiado. Claro que sí es importante para prevenir cualquier enfermedad, bacterias y todo lo que anda en el aire, uno toque, necesita desinfectarse las manos. ¿Cuál es el procedimiento correcto para un buen lavado de las manos? Debemos utilizar jabón y el lavado debe ser vigoroso, ¿para qué? Para poder arrastrar y eliminar cualquier agente patógeno que tenemos en nuestras manos. Nosotros tocamos múltiples superficies a diario y todas esas están llenas de microbios, de bacterias, etc. Un lema que yo tengo siempre es, manos sucias no tocan su cara. ¿Por qué? Porque muchas enfermedades ingresan, porque no metemos nuestras manos a la boca, porque nos descargamos la nariz, porque nos tocamos nuestros ojos y por ahí entran los microbios y las bacterias. Manos sucias no tocan cara. ¿Cuánto debe durar un buen lavado de manos? El lavado de manos debe durar aproximadamente 60 segundos o un minuto. Muchos dicen que cantando la canción de cumpleaños feliz, yo lo he hecho, sí funciona. Agua y jabón, vamos a restregar nuestras manos. Tenemos que lavar nuestras partes interdigitales, nuestras uñas, nuestros deditos gordos, porque nosotros hacemos así, y los dedos gordos, nuestros dedos gordos, las partes laterales de nuestras manos también. Y enjuagar con abundante agua y secar con una toalla o una toalla de papel solamente de humus. ¿Cuándo se debe hacer ese lavado de manos? Después de ir al sanitario, antes de comer, después de atender a un paciente nosotros, después de los niños que jueguen, esos son hábitos de higiene y salud que inculcamos. Consejos importantes que vale la pena tomar en cuenta. Gracias. 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 Gracias.